Yo Tengo Mi Caprichito Este Bello Cocotá Yo Tengo Mi Caprichito Que Lo Quiero Y Lo Veneno Lo Tengo Allá En Mi Ranchito Cerquita De Un Cocotero Cuando Te Reflejas A Través Del Rey O Palmar Ilumina Con Su Esplendor Ilumina Con Su Esplendor Este Bello Cocotá Capricho Mi Caprichito No Te Dejes Engañar Capricho Mi Caprichito No Te Dejes Engañar Capricho Mi Caprichito Mira Que No Te Hace Mal Capricho Mi Caprichito Mira Que No Te Hace Mal Capricho Mi Caprichito 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 Capricho Mi Capricho Mi Caprichito Capricho Mi Caprichito Capricho Mi Capricho Mi Caprichito Capricho Mi Capricho Mi Caprichito Yo tengo mi caprichito, que lo quiero y lo venero, lo tengo ahí en mi ranchito Cerquita de un cocotero, cuando se refleja el sol, a través del bello palmar Ilumina con su esplendor, ilumina con su esplendor, ese bello cocotar Yo tengo mi caprichito, que lo quiero y lo venero, lo tengo ahí en mi ranchito Cerquita de un cocotero, cuando se refleja el sol, a través del bello palmar Ilumina con su esplendor, ilumina con su esplendor, ese bello cocotar Capricho mi caprichito, no te dejes engañar Capricho mi caprichito, no te dejes engañar Capricho mi caprichito, mira que eso te hace más Capricho mi caprichito, mira que eso te hace más Capricho mi caprichito, mira que eso te hace más